Hemos visto recientemente cómo una ley nefasta para las mujeres, para hombres y mujeres en nuestro país, como es la ley del sí-es-sí, han pretendido que no fuera contada libremente por los periodistas. Pero a pesar de las presiones, esto no ha ocurrido y los medios de comunicación sí han cumplido su objetivo y es ejercer de cuarto poder. Y han informado la opinión pública día a día del número de personas, de agresores sexuales, que se han visto beneficiados por esa ley tan nefasta. Ese contador, esa libertad de expresión, esa profesionalidad de los medios ha contribuido a que finalmente un gobierno que ha tomado una decisión errónea modifique esa política. Por tanto, ahí se ha demostrado que la labor del periodismo es fundamental. Y es así. Los editores y los periodistas independientes tienen una enorme responsabilidad y es defender la libertad y la verdad y, por otro lado, siempre denunciar la corrupción. Y ahora deben hacerlo en un escenario especialmente adverso. Gracias.